¿Listos? ¿Socios? ¿Socios? Producto de un esfuerzo compartido entre la Alta Consejería para la Reintegración, ACR, Microsoft de Colombia y Trotsford de Américas, fue entregada a una sala multimedia con 24 computadores, conexión a Internet, equipos audiovisuales y tecnología en la localidad de Usme, en Bogotá. Esta sala beneficiará a personas desmovilizadas en proceso de reintegración y a la comunidad. Estamos buscando que las personas que no han tenido acceso a la tecnología puedan tener en la tecnología acceso para crear sus oportunidades de educación, de entretenimiento, de comunicación. El principal objetivo de los Centros Comunitarios Mi Llave es permitir que la comunidad, incluyendo las personas en proceso de reintegración, interactúen con la tecnología, se capaciten en cultura ciudadana y reciban formación que les pueda generar nuevas oportunidades productivas y espacios en el ámbito laboral. Las personas desmovilizadas vienen y trabajan en cultura, en talleres lúdicos recreativos para los jóvenes, vienen y trabajan, se forman en oficios, en gestión empresarial, en habilidades sociolaborales. También si hay algunos que quieren formar un negocio, quieren montar su propia empresa, entonces se les da como una iniciativa de emprendimiento en gestión empresarial. Los Centros Mi Llave funcionan desde 2007 en varias ciudades del país, beneficiando a más de 220 mil personas.